Abarrotadas se han visto en esta semana las diferentes salas del Hospital Escuela Universitario. La queja de los miles de pacientes es la de nunca terminar, puesto que a Ducene que no le brindan los medicamentos. Yo lo que es por mi parte, le pido al gobierno, a la ministra, que por favor no te me deciden, mire que nosotros venimos tan de lejos, tuve un hijo internado aquí, se me tocó comprar inyecciones y todo. Ante esta situación los médicos especialistas consideran que las autoridades de gobierno deben declarar una emergencia sanitaria para abastecer de fármacos al principal centro asistencial del país. Las carencias siguen y en esta época de Navidad el gobierno debería hacer una inversión de emergencia para suplir a los centros asistenciales, principalmente los hospitales, de todos los insumos de los medicamentos necesarios. Y es que los pacientes solo tienen una petición, puesto que aducen que lo que está en juego son sus vidas. Sí, esto es lo que esperamos, que al final de este año todo esté correcto, haya un medicamento para todo, en todo el hospital a nivel nacional. La preocupación de los pacientes y de los propios médicos especialistas dicen que es normal, tomando en cuenta que al final del año es cuando el hospital Escuela Universitario se ve más saturado. Para 11 Noticias, Raúl Morazán.